¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? ¡Yo de lujo! ¡Deluxer! Vamos a hablar de la M4, ¿vale? La clase que estoy utilizando yo actualmente en el Warzone y que va de lujo. Ya os lo digo, probadla que os va a parecer que está rotísima. Está rotísima. Vamos a proceder a verla. Aquí tenéis la clase como la tengo actualmente, ¿vale? Como sabéis, silenciador monolítico adelante, muy, 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 muy necesario para jugar en modo Warzone para que no nos detesten los enemigos. De cañón tenemos el Corvus personalizado que nos da alcance, velocidad, control de retroceso. Vale, perdemos velocidad de apuntado pero no se nota casi al jugar. Os lo digo, probad este. También podéis poner esta opción, ¿vale? Que es un poquito más largo. Pero a mí, bajo mi punto de vista, este funciona mejor. Funciona, mata más. Para mi punto de vista, a mí da mejor este. Probar los dos, ¿vale? O va a ir bien. Yo actualmente tengo puesto una mira. ¿Por qué? Porque no me gusta del todo la mira de hierro que tiene este arma, ¿vale? Esta es la mira de hierro que trae. No me convence. Me convence más la de la Grau, por ejemplo. Y he visto que con mira funciona muy bien. Esta mira funciona de lujo. Probarla también. Tenemos también la munición de 60 balas súper importantísima para jugar un Battle Royale, para eliminar dos enemigos si apuntamos bien, por lo menos. Y el acople, tengo el primer acople, ¿vale? Podéis utilizar este que nos da más estabilidad retroceso al apuntar. Y también podéis utilizar este de aquí que también nos va bastante bien. Como veis, no modifica mucho el primer acople que tenemos. Así que uno de los dos os puede ir perfectamente. Os dejo un vídeo, ¿vale? De cómo funciona este arma, cómo mato en las partidas, ¿vale? Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos, chicos y chicas. Gracias por estar ahí. Un besito. Bye, bye. Venga, chavales, a matar, a matar, a matar, a matar. Eliminar, a eliminar en el juego. No confundamos. No confundamos. Eliminar en el juego. Es un juego. Cabe útil. Bye, bye, bye. Chao, amigos. Chao, chao. No, tengo que ir hacia arriba. Vamos, hacia arriba. No tenemos gente de frente. Vamos atrás. Mira, ahí están salvando a alguien. Ahí enfrente. Ahí tiene que haber gente. También. Mira. Ahí acaba de caer uno. Me ha batido. Otro ha batido. No, no, Mariel. Ahí no hay nadie. Están aquí. Hay otro, hay otro dentro, ¿eh? No llego, sigue, no llego. La cita, la cita, la cita, la cita. Nada, nada, baja en el hilo. Malca, malca, arriba. Está presente, ¿eh? Puro franco de mierda, la cero. En la otra cita. Muerto. Uno muerto. Hay otro a la derecha, Manel. Delante nuestro, ¿eh? Hay un rey también. Vale, baja la costa de la cita. Aquí ha entrado uno, creo. Lo de. Lo de. Lo de. Lo de. Lo de. Lo de. Cuidado, ¿eh? Alba. Abatido. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Alba. Hay uno en el suelo, ¿eh? El equipo, bien. Bien, 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 bien. Hay otro. Muerto, muerto. Quieto, quieto. Ese va a la tienda. No, no lo cagues, no lo cagues. Yo tengo dinero, no. Ese va a la tienda, ¿eh? Ese que... Cuidado. Ya digo, a... Placa. Abatido. La zona se ha matado. La zona se ha matado. ¡Gracias!